No puedo recordar un sueño del pasado Si fuera por mí lo quisiera volver a repetir No puedo recordar un sueño del pasado 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 llamado Libre Abstinencia y está en todas las plataformas digitales hemos querido hacer este show virtual para compartirlo con todos ustedes y agradecer también a nuestras familias amigos que siempre están ahí siguiendo, siguiéndonos y apoyando nuestro arte hay que apoyar el rock nacional para hacer crecer esto de a pocos o que sea bueno acá estoy con mis compañeros de la banda en la batería está Aldo Davo en el bajo y bueno, Joseph, yo soy el cantante nos ha costado bastante hacer esto en verdad pero ahora lo estamos disfrutando mil veces más ahora les regalaremos esta canción que se llama De Madrugadas Dime amor ¿Por qué no vienes de madrugada? 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 El sol será testigo de algo que está prohibido que se llama De Madrugada? ¿Por qué no vienes de madrugada? ¿Por qué no vienes de madrugada? ¿Por qué no vienes de madrugada? Cuando llegues hazlo en silencio Para evitar sospechas Con ropa corta y con el pelo suelto Dejarás que mi respuesta junto a ti Y verás lo que en realidad quiero enseñarte Y dejaré que el viento perfume a tu piel A orillas del mar lo haré En el alba En el alba El sol será testigo De algo que está prohibido De algo que está prohibido Esta mañana desperté con una sensación amarla Yo sabía por qué Tan solo anoche me enteré que te fuiste Y no sé qué haré Y discúlpame por no haber sido un buen hombre Fue mi culpa Y lo sé Tan poco tiempo duró la ilusión El cielo se puso de un color rojo oscuro Sé que no te volveré a ver Ya no tengo más intenciones de ser mejor que ahora Y perdóname Por no haber sido un buen hombre Y recuerda que no quise esto Pero fue mi culpa Y lo sé Música 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 Y discúlpame Por no haber sido un buen hombre Y recuerda que no quise esto Pero fue mi culpa Y lo sé Música 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 Gracias. Gracias a todos los que están viéndonos desde sus dispositivos. ¿A qué punto hemos llegado? Lo importante es que tenemos la tecnología para seguir conectados. Esa canción que acabó de sonar se llamaba Blues Azul y ahora vamos a hacer una de nuestras primeras composiciones. Creo que fue la tercera canción que compusimos hace bastantes años atrás en realidad. Y en qué momento se me ocurrió hacerla, no sé. Bueno, se llama Dulce Resaca y es una canción bastante sobria a pesar del nombre. Pero no, porque sé que pasará otra vez. Aunque parezca perdido, ya me he olvidado. Estoy muy tranquilo porque tengo amor. Lo malo se da con un baño, no como ayer, no como ayer. Porque sé que pasará otra vez. Aunque amanezca perdido, ya me he olvidado. Estoy muy tranquilo porque tengo amor. Lo malo se da con otro baño. Hoy no es como ayer. Hoy es mejor que ayer. No tengo dinero, pero tengo amor. 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 Música Música ¿Cómo le están pasando? Nosotros bien aquí. Vamos a hacer un brindis. Aprovechar. Con agua. Combinado con un poco de pisco. Pisco obviamente, pero bueno, no quiero chocarla, pero es la verdad, lo siento. Bueno, vamos a tocar esta canción llamada Reflejo. Es una canción que le compuse a mi hijo. Es una cosa bastante paternal. Espero que les guste. Música Te soñé y era como ver El cielo claro cayendo al atardecer Nubes blancas y aves volando en él Y sentí que era su reflejo. Por tanto tiempo solía andar Lados negros cayendo en la oscuridad Sin sentido, sin sentido, casi sin respirar Hasta que vi un lienzo interno Y pensé que era perfecto. Y pensé que era perfecto para guiar mi pincel Acaba el día Y acaba el día Y acaba el día Por suerte me ilumina tu piel Y acaba el día Y acaba el día Y acaba el día No parece tan fácil vivir Me siento los ojos cerrados Terminaremos al fin Nuestra obra Y acaba Y acaba el día Y acaba el día Y acaba el día Por suerte me ilumina tu piel Y acaba el día 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 Esta canción se llama El Color del Sol Hoy puedo recordar un sueño del pasado Y si fuera por mí lo quisiera volver a repetir Me hace sentir que es normal Que dejaría esta realidad y entrar de nuevo en mí Ahora puedo ver lo que tanto busqué Ya puedo decidir que quiero morir para vivir Que tiempo antes no es tan normal Dejar de respirar para andar entre tus pies Y vuelvo a mirar que el sol brillando está Me está esperando aquí para que al pasar la sombra queda atrás Dejar de respirar para andar entre tus pies Y el sol brillando está ¿Por qué vas a salir? Y el sol brillando está Te está esperando a ti Y el sol brillando está ¿Por qué vas a salir? Y el sol brillando está Te está esperando a ti Y el sol brillando está ¿Por qué vas a salir? Y el sol brillando está Te está esperando a ti Y el sol brillando está Y el sol brillando está Y el sol brillando está Esta noche presentando nuestro primer álbum Un álbum debut llamado Libre de Abstinencia Ya saben que pueden escucharlo en todas las plataformas digitales Pronto vamos a sacarlo en físico también, ¿no? Porque tiene más feeling así Y esperemos también tocar en vivo De una manera presencial De alguna u otra forma cuando esto esté más tranquilo Hablando de ese tema de la pandemia Pues esta fue la última canción que compuse para el álbum No estaba planeado que salga Bueno, se llama El precio Y habla básicamente de Pues De pensar qué nos espera después de la muerte Nadie sabe qué va a pasar Y me puse a alucinar una vaina así ¿Qué sentiría si estuviese muerto? Una vaina así Entonces Más o menos va por ahí la idea Una alucinada en medio de toda esta locura Que estamos viviendo Y que esperemos pronto cambie Por el bien del mundo Esta canción se llama El precio Desde el día en que nací Yo pude ver la luz El camino recorrí Y el tiempo pasó Es el precio nacer Es el precio Aún recuerdo tantas cosas Y siempre estás ahí En el medio de un cuadro Que alguna vez pinté Es el precio a nacer Es el precio Es el precio Como aves al volar El aire fluye Como peces en el mar Tu agua me cubre Es la tierra sobre mí Es el precio Es el precio Música Ahora mismo ya no estoy, me fui a otro lugar Ya no suena nada más, es otra realidad Es el precio a nacer 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 Música Dicen, sin antes pensar Que soy un perro y que ladro sin ruido Porque recojo las piedras Y construyo siempre una manera De escapar Se llama libertad Habla Que no dejo la vida Y que siempre encuentro Una manera de escapar No mire Si no ves como yo Al final me quedaré con tu razón Me miran si opinan Que soy un perro sin vergüenza Antes de pensar en ti Dicen en mí 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 ¿Dónde tú lo creas? Odio amame 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 Bueno, esta canción se llama Perro sinvergüenza, y no hay mucho que decir, ¿no? Escuchen la letra nomás y se van a vacilar un poco. Quiero despedirme de todos ustedes con este último tema que fue en realidad nuestro primer sencillo, que se llama Pobre Diablo. Fue donde empezó todo este viaje de los Sounders, de empezar a hacer nuestras propias composiciones. Habla sobre la injusticia que hay para los artistas, ¿no? Cómo uno se lleva el aplauso de los que realmente pueden ofrecer algo más positivo. Más o menos va por ahí la cosa. Todos se dicen Pobre Diablo, pero tú sabes que eso no es así, que tienes más que ofrecer, porque tú sí eres un artista real, no como todos los que están en aquellos programas de la TV Basura. Bueno, esta canción se llama Pobre Diablo, y no sé si mis compañeros quieran decir algo. Le voy a dar el micro a mi amigo y compañero de banda de muchos años, David Soriano. Gracias, Josep. Nada, para terminar, agradecer a todos los que nos están siguiendo, viendo, acompañando en este viaje que ha sido este concierto, y a todas nuestras amistades. Espero que hayan disfrutado este concierto tanto como nosotros, y es lo que queremos de parte de la banda, dar lo mejor de nosotros como músicos y artistas para ustedes. Muchas gracias. Así hablamos cuando estamos sobrios. Gracias, gracias a todos, gracias gente, gracias amigos, por seguir conmigo en este viaje tan largo que es la música, que pues casi nunca te retribuye nada que tenga que ver con dinero, pero sí te llena el alma, ¿no? Esta canción se llama Pobre Diablo. Es mentira que el tiempo es eterno. Y es mentira que este aire es puro. Es mentira que eres menos que alguien, y más que ese alguien como tú crees. Si tu fe se fue por el inodoro, ahí se fue toda tu vida también. Es mentira que es que soy un pobre diablo por vivir soñando, pero las personas olvidaron quiénes son. Quizás si soy un pobre diablo por vivir soñando, no sé lo que pienso, pero sí me siento... Es verdad que fallé tantas veces, pero sé que ya pagué mis errores. Estoy viviendo sobre esa montaña, esta vez lo hago por festejar, que me alejé de la gente sin rostro, que vendió su alma. ¿Tú crees que soy un pobre diablo por vivir soñando, por vivir soñando, por vivir soñando, no sé lo que pienso, pero sí me siento... Libre, 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 libre... Obvio, libre, 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 libre... Es但是 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!